Música Así como Cindy Coleoni Ferrari, 26, enfrentó a Maluma, 24, en la voz México, de adolescente hizo lo propio en la cancha con un hincha que insultaba a los jugadores de talleres de Córdoba, equipo por entonces dirigido por su padre, Sergio Coleoni. A diferencia de su hermana Mara y su madre Mona, Cindy y su hermano Bruno sí heredaron la pasión por el fútbol. Más allá del juego, lo que más la atrajo fue la valentía de su padre para vivir de su pasión, algo que en la familia no era costumbre. Su abuelo, Hugo Ferrari, por ejemplo, era un destacado violinista y pianista, pero el sueldo a fin de mes en la fábrica de autos Fiat pesó más a la hora de establecer prioridades. De chica empezó a frecuentar los entrenamientos de los equipos de su padre, pero con el correr de los años eso fue disminuyendo. El grito de, suegro, de parte de sus jugadores, lo volvía loco a Coleoni padre, dejando entrever los celos por su hija. Pero ella continuó yendo a alentar, Cindy Coleoni en una de las imágenes que comparte a diario en Instagram. La sensación de gritar un gol en la cancha cuando él dirigía es de las más hermosas de mi vida, asegura Cindy, con el habitual acento cordobés que no perdió pese a vivir años fuera de la Argentina. Pero no fueron todas buenas, también hubo momentos difíciles, como el cruce con un hincha. Ella notó que los gritos de esta persona eran todos en contra de los jugadores de su equipo y su padre, mostrando un desesperante pesimismo, y decidió enfrentarlo. Le preguntó si era hincha o enemigo, y lo dejó sin palabras, logrando el aplauso de muchos de los presentes en la platea de talleres, siempre fui entre valiente e impulsiva. Una vez que sale el impulso, le tenés que hacer el aguante, si uno no lo defiende, quedás mal, analiza al recordar la anécdota. La misma frase bien se podría aplicar para su cruce con el cantante colombiano, quien en la primera participación de Cindy en el reality no se inmutó con su gran interpretación del clásico tema Don Tespeac. Algo bien diferente a los otros integrantes del jurado, que se mostraron maravillados con su voz, Maluma, vos no me hables, y, calladito es más bonito, fueron las frases que le dedicó a Maluma, también frenando un intento de seducción de parte del cantante. Obviamente, su cruce generó mucha repercusión a nivel local e internacional y rápidamente se posicionó como una de las participantes más destacadas del programa. Nacida en la ciudad de Córdoba, pero criada en Villa Carlos Paz, Cindy siempre supo que lo suyo era la música. La escuela, pese a que le iba bien, nunca fue su prioridad, siempre le escapó a los lugares en donde existen reglas para lo que hay que hacer. Así lo entendió un profesor, que en el último año del secundario, en tiempos de despedidas, le dedicó una observación que decía, a Cindy se le nota que la escuela es un trámite que quiere cumplir para poder dedicarse a lo que realmente quiere. No se equivocó, la guitarra llegó a su vida a los 13 años y a partir de ahí nunca se separaron. Empecé poco a poco a desarrollar facilidad para aprender, cuenta y define a su instrumento como un, un escudo, que la protegía de esos conflictos siempre presentes en la adolescencia. La belleza le permitió a Cindy hacer promociones y producciones pero ella siempre quiso ser cantante y actriz. Instagram, época en la que no se hallaba tan cómoda en las fiestas y salidas con amigos y sí con la música. Los libros y la escritura. Me fui nutriendo de cosas que me parecían más interesantes que la realidad que me rodeaba. Primero quiero vivir un poco. Esa era la respuesta de Cindy para todo aquel que le preguntara por qué carrera iba a estudiar en la universidad. Ella sentía que no tenía la seguridad para tomar una decisión tan importante, pese a la insistencia familiar. Así fue que en ese contexto, y a sus 17 años, junto a su familia fue a visitar a Mara, su hermana mayor a Chile, donde vivía, y estando allá le salió la oportunidad de realizar un casting para un canal de televisión. Fui sin saber muy bien de qué se trataba, confiesa. El período de prueba se alargó y tomó la decisión de quedarse, ya sin la compañía familiar. El esfuerzo finalmente dio sus frutos y fue elegida para Decibel 110, una tira juvenil en la que un grupo de universitarios se unía para formar una banda de música. Cindy en Decibel 110, la ficción que la hizo famosa en Chile. Su papel en la ficción merece una mención. Allí era Cindy Valenti, una joven que tras la muerte de su madre de cáncer en Argentina y las constantes peleas con su hermana mayor, llega a Chile con el fin de encontrar a su padre, un chileno que vivió un romance con su progenitora en Mar del Plata en el verano de 1993. Un auténtico culebrón. En ese momento llegó la emancipación definitiva, con exigentes horarios de trabajo, sueldo propio y departamento para ella sola. Más allá del cansancio y el esfuerzo, ahí supe al ciento por ciento que esta profesión era lo mío, asegura. Luego llegaron otras participaciones en distintos programas, también juveniles y relacionados con la música, pero después de cinco años en Chile ella sentía que necesitaba un cambio. La ficha le cayó un día de vacaciones en Córdoba, cuando comprendió que la rutina y la estabilidad no eran para ella. Así que armó las valijas y volvió a su ciudad. Trabajó como DJ y sumó alguna que otra experiencia negativa en castings en Buenos Aires, mientras a su cabeza volvía la idea de vivir en la Ciudad de México, un lugar que siempre le llamó la atención. Pero su intención era llegar con algún motivo, no como una simple turista. Por lo que se sacó un pasaje a Playa del Carmen, provocando el enojo de sus padres. No sabía bien a qué iba, pero la decisión estaba tomada. En el fondo yo también tenía un poco de miedo, pero siempre confiando en mí. Cuando estás un poco contra las cuerdas es cuando sale lo mejor de cada uno. Tiene como máxima y también respuesta ante la consulta de por qué tantos viajes, cambios de rumbos y volver a empezar. Cuando estás un poco contra las cuerdas es cuando sale lo mejor de cada uno. Síndico león y bolso y guitarra en mano llegó a un hostel, donde vivió un tiempo disfrutando de la playa. Hasta que los ahorros comenzaron a escasear y volvió la necesidad de trabajar. La primera opción, gracias a su belleza, fue la de enviar fotos para realizar campañas publicitarias o de promoción, algo que siempre me molestaba, pero justo en ese momento tomó la valentía de preguntar en un bar si podía tocar en vivo. Nuevamente pasó otra prueba y se ganó una fecha fija todos los miércoles. De a poco fue conociendo a todos los músicos de la ciudad y sumando más presentaciones en bares y hoteles. Así pasé dos años en Playa del Carmen, tocando una barbaridad muchas veces al día. Ese fue mi posgrado, esos dos años de música, playa y amores, sumado al conocimiento personal, son ejes centrales del libro que Cindy está a punto de editar. Esos años los voy a recordar siempre como mi sumum de independencia como mujer, hacía realmente lo que quería. Fue un momento hermoso, define. Cindy Coleoni en Villa Carlos Paz, la ciudad en la que vivió durante su infancia. Instagram, finalmente llegó el deseo de llegar a Ciudad de México con un motivo, como lo fue un nuevo casting, esta vez para una obra de teatro. Cindy estaba mal, desilusionada luego de terminar una relación amorosa, pero toda esa energía la volcó en su interpretación, los otros chicos iban pasando, cantaban y listo. Y cuando toqué yo con mi guitarra me acuerdo que se generó un aplauso en todo el bar. Fue mi primer gran momento en la Ciudad de México, súper simbólico, recuerda. Cindy Coleoni en Catarsis, la obra que protagonizó en México. Eso le garantizó el trabajo en la obra musical Catarsis. Fue un escalón arriba de lo que venía haciendo, algo bien profesional. Un show de dos horas y media sin parar. Ahí la vieron productores de La Voz. Ella se sorprendió. La Voz de México, una argentina, cuando le confirmaron que podía participar pese a ser de otra nacionalidad, no lo dudó, se presentó a otro casting y quedó. Lo que vino después es una historia un poco más conocida, proyecto propio después de La Voz que se viene, estoy en pleno proceso de armado de banda. Conocí muchos músicos desde que estoy acá y ya casi estoy lista. Uno de mis sueños de chica era tener una banda con la que me identifique e irme de gira. Estamos en planes, seguro será para el año que viene. Buscando dónde hacer el lanzamiento. Capaz en México y casi paralelamente en Argentina, que es una asignatura pendiente, y que estilo musical, fusión, por el lado del blues, el rock, electrónica en vivo. Influencias de MGMT, sobre todo lo que hacen en vivo. Estamos preparando un show, porque el contacto con la gente no hay que subestimarlo. Es el momento más importante. Hoy un disco es bastante sencillo de grabar, pero donde realmente se demuestran los gallos es en el vivo. Estamos trabajando para hacer una presentación que llegue al alma, con algunas cositas de yoga también. ¡Gracias!